Alcoiris de amor Espetro en bondad Blanco como la nieve Brilla como un volcán No se duerme en la noche Ni descansa al sanar No repara el camino Y detiene a la mar El amor de Cristo Brilla como un volcán Dulce lava desprende Huellas deja al pasar Brilla y nunca se apaga El celeste volcán Vencedor de la tumba De la muerte y satán Flor que nunca marchita Golondrina al cantar Que no pierde su rumbo De migrante volar Del amor que les canto Es humilde y mortal Pues nació en un pesebre Y creció en santidad El amor de Cristo Brilla como un volcán Dulce lava desprende Huellas deja al pasar Brilla y nunca se apaga El celeste volcán Vencedor de la tumba De la muerte y satán Es el rey de los hombres Es el verbo en acción Es el Dios hecho carne El volcán de Judas El amor de Cristo Brilla como un volcán Dulce lava desprende Huellas deja al pasar Brilla y nunca se apaga El celeste volcán Vencedor de la tumba De la muerte y satán El amor de Cristo El amor de mi Señor El amor El amor de Cristo El amor El amor El amor El amor de mi Jesús El amor El amor El amor Es el Jesús Él es el Jesús El amor de Cristo Gracias por ver el video.